Buena, buena hermanos, aquí el anónimo del FIFA con un nuevo video, vamos a seguir la temporada en lo que viene siendo nuestra serie Ruta al Éxito y vamos con la plantilla que tengo híbrida de italianos con españoles y el primer rival era este no tiene jugador así como de elite por decirlo, pero si jugadores muy rápidos y sé que eso sabía que eso no iba a traer problemas empieza el rival, pase para Pabón, que hace Pabón, corre Pabón, corre Pabón, le pegó Pabón, gol de Pabón descripción del gol, pase para Pabón, corre Pabón, corre Pabón, le pega Pabón, gol así he reventado hasta ese hueón yo lo tengo en mi liga mexicana y no me ha hecho ese gol hasta el momento pero bueno, no hay que quejarse tanto, tampoco hay que seguir, no más, vamos, 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 que se puede un poquito que la lleva de nuevo Pabón, la lleva de nuevo Pabón, uh, y pase para Soares la lleva Soares, Soares, la centra Soares, le pegó, le pegó vamos, 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 vamos la llevaba Sánchez me gusta ese, ese medio campo el Sánchez, que pase Valero, Borja Valero, péguele nomás señor, que se viene el golazo no, 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 nos dijo que no el arquero, no quiso, simplemente no quiso se viene el rival, se viene, le pegó, gol, listo, así, así nomás, así se juega yo me pierdo el gol, él sigue, viene, le pega, gol, de afuera al área, gol bueno, hay que seguir nomás la misma, buena jugada ahí, pase para Valero, solito Valero, ahora sí que lo hace, vale no, el arquero, nuevamente, tapita, no quiso, no, simple, no, no te voy a dejar que me cae el gol y yo, bueno, ya, seguimos nomás así de, de difícil estuvo este partido hay otra ocasión que nos generamos hoy alzaba, uy, el pasecito, no, nos cortó bien ahí el rival, bien ahí hay que admitir cuando está bien Pavón, no, esa jugada no era buena Valero de nuevo, Valero para 10, Destro, Destro, péguele nomás Destro no, ya hermano, yo me voy, chao, chao es que no podís perderte eso, weón ahora seguimos nomás, Valero, Valero para hoy alzaba ¿qué hace hoy alzaba? ahí el, el extremo para Valero, nuevamente, Valero se nos va a valer, buen jugador Valero yo lo recomiendo si tienen una serie y si es que tienen poca plata en... uy, uy, qué golazo vamos, vamos, que se puede todavía, vamos holazote los ánimos no están muertos, toda la motivación se sigue este partido, el partido no termina hasta el final uy, ahí el, el rival era, bueno, nos tenía bien, bien complicado bien complicado la verdad ahí lo defendía, lo buscaba, lo buscaba ojo, no hay que defender así a la tonte de la rabia como lo estoy haciendo yo yo acá, es que en el juego uno no, no piensa tanto pero después cuando lo, lo revisa ahí, ahí defendí bien esperando pero, no, no hay que ir al tiro por el rival porque lo más seguro es que el que es que la jugada termine en gol, gol contrario ay, mi, pero mira esa weá, mira eso es normal es normal vamos a tratar de no llorar tanto la llevaba Martins ahí, sí el extremo, oh, y lo cortamos bien ahí, ahí, ahí sí defendieron bien vale, vale mira, mira hueón hueón eso falta que hay en la India bolazo más encima, ahí, bien vamos bien, bien el rival era Chunkoco FC un nombre bien, bien original la llevaba Sánchez que hace Sánchez, 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 perdón ahí, está esperando que le entramos no le entramos mira cómo juega bien, 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 bien ahí, defendimos, bien ay, había metido ya a Dani Albert el partido estaba tenso así que había que meter a Dani y se pase y mira Ruli papá Ruli que está vivo vamos ah, no, creo que era Barovero sí, nada que ver era Barovero y ahí, nuevamente el rival con opción pero pero falló él esta vez se nos complica hoy un poquito supimos defender ah, no, era Ruli perdón Ruli nada que ver Barovero estoy estoy hablando de puras tonteras puras tonteras se mezclaron las plantillas bueno y ahí el rival podría llegar nuevamente se la cortamos baloncito para Borja Valero el cerebro del equipo nos cortan la jugada se viene la contra de él la lleva Sisoko creo no, no, no no me acuerdo la verdad y ahí llega el rival tapadón nuevamente Ruli increíble Ruli este partido pero como te comí esa pepita papá como te comí esa pepita si iba pa' tu mano iba pa' tu mano nuevamente pavón nos agüó la fiesta bueno son cosas que pasan hay que remontar remontar perdón bien digo el siguiente partido vamos con todo no más con todo mira este rival no tenía química pero tenía jugadores como Keita Modric Dembélé así que había que respetar igual se llamaba Máquinas FC metía miedo el nombre ahí va la máquina la máquina le pega a la máquina y casi casi nos salvamos por poquito Barovero ahora sí que sí Barovero la sacamos ahí nosotros somos los de rojos por si se confunden ya que también tengo equipación negra y Turbe y Turbe siempre y Turbe jugaba brazo también si tiene en Liga Mexicana lo recomiendo al 100 pasa ahí el Mati Fernández no 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 Mati con la zurda no no define bien ahí la quitamos con Hurtado el crack de nuestra Liga Mexicana Hurtado que va a ser Hurtado que buen pase te mandaste Hurtado y Turbe y Turbe la mantiene y Turbe para el Mati Fernández Mati Fernández para Hurtado Hurtado para Marrugo Hurtado nuevamente se la pasa Pavón pégale no más Pavón que ahora es de nosotros bien golazo de Pavón vamos que celebra con la hinchada ahí con todos los anónimos siguiente jugada nos cortan la jugada pero no importa seguimos sea como sea seguimos sea como sea vamos pégale nomás Hurtado pégale ay casi me quedaba y Turbe pero no nada no fue nada seguimos ahí la lleva y Turbe y Turbe para Marruego con la que saliste con la que saliste Marruego que golazo golazo ahí celebramos con nuestra Deepa Lamask increíble partido este no íbamos nuevamente perdón se iba él este segundo tiempo ahora que cambió en los lados y ahora sí uy cuidado que no eso es falta en donde sea por fin árbitro antes te comiste la media falta menos mal que ahora abriste los ojos papá Mati Mati que le podría pegar pero no prefiere jugada colectiva pase pégale gol vamos y seguimos ganando seguimos en el senda del triunfo y el rival pone pausa que será lo que quiere que será lo que quiere el rival sí todos sabemos lo que quiere todos sabemos lo que quiere tirar del cable vamos cosechamos un nuevo triunfo que nos va a servir demasiado para lo que viene siendo la ruta del éxito